Primeramente, hacer un llamado a todos los que tengan soleres baldíos, todos los que tengan terrenos que estén acreditados. Primeramente, que limpien sus terrenos, es obligación del dueño de los terrenos que le den limpieza a ellos. Y también que sepan que tienen una alternativa por parte de nuestra alcaldesa la cual instruyó a la Secretaría de Servicios Públicos Primarios dar esa herramienta. ¿Y cuál es la herramienta? Bueno, si eres titular de un terreno puedes acercarte a la Secretaría de Servicios Públicos Primarios. La misma Secretaría hace un levantamiento en torno a la limpieza del terreno y una vez que se limpia, una vez que se haga el pago de la boleta en torcerería, nosotros vamos y le damos la limpieza. Cabe mencionar que es muy importante ser el titular del terreno para poder hacer este trámite y con esto trabajar en colaboración en conjunto y poderle dar limpieza a los terrenos baldíos.